El plan de la Jaca Acá una camiseta El plan de la Jaca ¿Qué es ese? 15 cuadros 15 cuadros Vamos otra, vamos otra ¡Qué playada es el portal! Es una flayada, es una fumada tremenda. Entrás a flayar ahí. Bueno, por... No me acuerdo, sí. Claro, en el evento pasado, el año pasado, eran... uno fantasmita que le daba la... Creo que había tres o cuatro en el portal y vos le daba... Shhh... Ahora vas a le darse al pozo. Mete todas las armas al pozo. Terminó la cara. Vale, tocó... ¿Quién tocó? Vittorio. Sable y este pibe, con sobre todo. He peñado Emo, ¿no? Sí, este chabón, sí. He peñado Emo. Va, van dos... Tres blanquitos. Van tres blanquitos. ¡Vamos! ¡Vamos! se me acuerda que es agua se está encadenada otra vez doctor está con el lema no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no rayéjate no 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 rayéjate me cago mirá atrás me cago está re perdido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me preocupé a la cordillera, avanzar con el hielo. ¿Qué le pasa, bolián? ¿Por qué hace eso? Hace que rebolear el coso, la cajita y el coso de linterno de mí, si agarra. Voy por el pibe. Cuando se saca la locura, como que se buguea. Hay que saber rebolear lo que tengas en la mano, en un segundo. Ahí cayó, que sabre. Mi parte del corazón. Vale, eso era. Pero acá sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va a estar con sable. ¿Por dónde? Seguro de ahí. Bastante allá. La que salió, ahí sí. Ah, iba con ella de vuelta. ¡Ahhh! ¡Vas a ver! Te doy el tiradero. Va a ser un sabre. Ay, le agarró el culo. Le agarró el culo. Le agarró el culo. ¡No! Le agarró el culo. ¡No! ¡No! No puedo entrar. No voy a entrar. Se me metió. Va a placer. Va a placer. No voy a estar hablando así. No puedo entrar en el portal. ¡Ah! Ay, salió por el otro lado. Vale, no puedo curar, sí. Mira la locura, mira la locura. Pues ya me puedo curar. Vale, salió por el otro portal. No puedo escrobar. No puedo escrobar. No puedo escrobar. Vale. Ay, se muere, brujo Ahí está la cajita, no sé Yo, un poquito más, ¿no? Bueno Uy, la puta que nos parió Ay, lo pido el otro Necesito curar, ¿no? Necesito un poquito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Necesito curarme, brujo Está bajando ahí arriba Oh, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde está? Estoy perdido ¡Ay, lo vio! ¡Lo vio! ¡Lo vio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.